Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de redes sociales? Como siempre es un gusto que nos acompañen para darles a conocer todo lo acontecido en el mundo de la farándula, aquí en el espacio de los espectáculos. Banda MS llevará toda su fuerza a su tierra. La banda de Mazatlán estará en la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa. La capital de su hermoso Sinaloa será la sede de la invasión de todos sus grandes éxitos, compartió la banda a través de las redes sociales. En el marco de la gira Con Todas las Fuerzas, nombre también de su último disco, La Formación de Sergio Lizárraga, también confirmó una presentación en Honduras el próximo 9 de noviembre. Banda MS disfruta del éxito con su reciente material discográfico, del cual se desprende el sencillo Mejor Me Alejo. Solo te vengo a exigir, respeto o mejor te dejo. Deja que mis pasos sean la guía de los dos. Los Tigres del Norte regresan a León tras casi dos años de ausencia para presentarse en el tradicional baile de octubre que cambia de fecha. La noticia no fue tomada de la mejor manera por todos los fanáticos de los jefes de jefes, pues ofrecerán un concierto exclusivo para 7 mil asistentes, capacidad de aforo que tiene el palenque. En su última visita a dicha ciudad, los intérpretes de señor locutor lograron reunir a más de 10 mil personas en la presentación que ofrecieron en la velaria. Sin embargo, en anteriores ocasiones habían convocado hasta 20 mil asistentes. Los Tigres del Norte regresan para presentar en México lo mejor de su repertorio musical, tras una extensa gira con Alejandro Fernández titulada Rompiendo Fronteras. Quiero que seas tú, quiero volar contigo, juntos al cielo azul.